Si me hagan fuerte, tu olor en mi alma aún sigue latente No puedo negar que quiero volver a verte Como los amos de antes, volver a meterte Porque estoy fumando y te apareces Fumo en la cortina y le llené a mi mente Esta situación lleva unos cuantos meses Me dejaste enviciado, desesperado Porque estoy fumando y te apareces Fumo en la cortina y le llené a mi mente Esta situación lleva unos cuantos meses Me dejaste enviciado, desesperado Me dejaste el loco del casco Sé que fui yo palomo que no respeto ese pacto Lo tuyo y lo mío fue sin contrato Pero te fuiste sin alzor Les pinto en mis zapatos Y recuerdo todo el culpo y las veces que te comí Loco por verte cuando la nota me da pa' ti Y frenate donde sea Tengo céntrome de ti Porque tú eres mi problema Y quisiera tenerte Brincando encima de mí Tú gritando más fuerte Yo te estoy fumando y te apareces Fumo en la cortina y le engañé a mi mente Esta situación lleva unos cuantos meses Me dejaste enviciado, desesperado Porque estoy fumando y te apareces Fumo en la cortina y le confundió mi mente Ya esta situación lleva unos cuantos meses Me dejaste enviciado, te cuento los labios Esta frustración me está llevando y te acaso Llamándote en la noche como un poquí payaso Te llamo un par de veces Pero tú no haces caso Perdón si te despierto Mami que estoy borracho Te quiero ver Vas a ir contigo hasta el amanecer Ese culito me tiene que un mes Y ahora voy pa' encima si retroceder Y ahora voy pa' encima si retroceder